Asambleísta, Leonardo Viteri. Asambleísta, Tito Nilton Mendoza. Señor Presidente, gracias. He escuchado creo que todas las intervenciones que se han dado en el primer debate en esta asamblea, en esta sesión y en la anterior y todas creo que concuerdan en un solo objetivo que es que se respete la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa que conlleva esas otras dos libertades y que se garanticen los derechos o viabilicen el cumplimiento o la consagración de esos derechos que están en la Constitución. Pero, como hay ese adagio popular del dicho al hecho hay mucho trecho, una cosa es lo que se dice aquí y otra cosa es lo que se quiere plasmar o hacer con la ley que se pretende y aprobar. La libertad de prensa que conlleva la libertad de expresión y la libertad de opinión, que muchas veces es verdad, se transforma en un libertinaje o en una libertad de mercado en donde lamentablemente sí se conculcan los derechos ¿para qué? para beneficiar ciertas empresas de comunicación que inclusive se han apropiado de otras empresas públicas, privadas, financieras especialmente, en desmedro de las grandes mayorías de los ciudadanos. Eso ha ocurrido en nuestro país y creo que ha ocurrido en todos los países del mundo. Pero el proceso de la democracia, el proceso de la consecución de libertades en la historia de todos los pueblos del mundo es eso, un proceso que se ha ido ganando paulatinamente con la fuerza, con la protesta, con la vida inclusive de muchísimos ciudadanos que han dejado sus vidas eso, por darnos libertad o legarnos libertad a otros que tal vez hoy disfrutamos. Pero yo pregunto, ¿acaso queremos retroceder e ir de un extremo que ahora criticamos al otro extremo? Por eso nuestro bloque, como bien lo decía nuestro jefe de bloque, el doctor Vicente Tallano ha propuesto una transitoria en esta ley para que esos medios, hoy día que los tiene controlado el gobierno y que no garantizan ningún tipo de libertad, sino que sirven solamente a los intereses de este gobierno y del gobierno de turno cuando venga otro, tienen que pasar a ser eso objeto de la libertad de prensa, de expresión y de opinión. He escuchado con mucha atención la intervención del asambleísta Buenaño, sus conceptos muy bien delineados, muy bien explicados, pero ¿están plasmados esos conceptos en la ley que se pretende aprobar? Yo creo que no. Y el punto medular, señores asambleístas, el consejo, el famoso consejo, ¿debe tener facultades de control, de regulación y de sanción? Primero creo que no. Y segundo, ese consejo, dice el presidente de la república que no debe tener mayoría o minoría el ejecutivo. No debe tener a nadie. En ese consejo deben estar personas probas y por sobre todo idóneas y que puedan controlar y regular sin deberse a ningún estamento de la sociedad más que a la ciudadanía pura. Por eso no pueden estar sometidas ni al ejecutivo ni al ejecutivo ni a ninguna empresa. Deben ser totalmente independientes. Eso debe quedar claro en ese consejo. Deben tener facultad de sancionar administrativamente sin que haya habido un debido proceso. Es verdad, ¿cuántos medios hablados, escritos, televisados han usado y abusado de la libertad de prensa? Y por supuesto que han violentado derechos. Yo alguna vez, cuando era diputado en este mismo Congreso, fui objeto de una noticia falsa, falaz, terrible, que me causó daño moral. Pude resarcirlo. No, ese medio se burló de mí. Se burló de la manera más insolente. ¿Pude hacer valer mis derechos? Creo que no. No pude, porque tanto era el poder del medio que hasta los jueces se negaban siquiera a receptar una denuncia, una demanda, una querella. Ese es el poder de los medios, es verdad. Eso hay que regularlo en esta ley y en otras leyes. Pero no podemos ir de un extremo a otro, porque es preferible que haya libertinaje de prensa antes que no haya en su totalidad libertad de prensa. Por eso, yo los invito especialmente a ustedes que hacen la mayoría, con quienes les ayudan a hacer esa mayoría, los asambleístas del ADE, que reflexionen muy sesudamente y piensen que lo que están haciendo hoy, mañana puede revertírseles. Y en el juego de la democracia, en donde siempre hay ganadores, perdedores, hay de oposición y hay afines, en ese juego de la democracia lo que debe primar es la objetividad para que los derechos y las garantías se consagren y se cumplan y no se conculquen. Y una garantía fundamental es esa, la libertad de expresión y de opinión que debe darse a través de una muy bien dada libertad de prensa que lamentable en este país, es verdad, no existe. La ley de comunicación tiene que darse, pero bajo ciertos parámetros, que no conculquen libertades. Eso es lo fundamental, señora Presidenta, señores asambleí.